Vamos por aquí Ostias ¿Y esto? Bueno, ¿esto qué es? ¡Uy, medicamento! Pues para mí todo Dios, qué susto, tío Mira, aquí viene el arco No me acojas, no me acojas, asqueroso ¡Uuuh! ¡Holy shit! Tenemos arco y todo esto nos va a venir muy, muy bien Lo malo es que el tema flechas, no sé si se podrán craftear o algo Supongo que sí, ¿no? No recuerdo, tío ¡Venga! ¡Uuh! ¡Qué susto me ha pegado, eh! Sí Será útil A ver Pulsa tal, recetas ¡Ah! Se pueden craftear ¿Y por qué es? Vale, perfecto Me gusta, me mola Ah, mira Y además por cada uno me dan dos Fabrica dos flechas, perfecto Muy worth Ahora es justo que haya prequí flechas Entonces ya que haya ejercicios cositas Me dolaría un poco Vale, más cositas Perfecto No hay nada más Perfecto ¡Vámonos! ¡Vámonos, mijo! ¡Ah! Para practicar Ah, sí Manté pulsado para tensar ¿Y ahora? Suelto, ¿no? Vale ¿Puedo cogerlo? ¡Ah! Que puede cogerlo Bueno, entonces es worth it Muy worth it, eh Momento reduce la potencia del arco Permanece inmóvil mientras cargas el disparo Vale Madre mía Llega aquí luego A veces puedes recuperar una flecha Tras realizar un disparo Vale A veces ¿Qué fluye? Ah, pero tenemos muchas Sí, también Sí, tenemos muchas Una pena que haya gastado En hacerla Se viene Tenemos otro intruso Una chica ¿La has visto? No, pero ese anda por aquí ¡Mierda! ¡Buscamos a dos! ¿Qué coño es ese humo? Voló uno de los camiones Vamos a matarlo, eh Dad con su ubicación ¡Quiero a esos putos intrusos, joder! Bueno, de momento no Vamos a ir hacia allí Uy, va, espera que se mete la casa Si se mete la casa Venga, la dejamos, ¿vale? Tenemos que ir hacia la derecha Aunque también creo que tendremos que ir por En plan, por el frente Diría que sí Vamos a tener que ir recto ¿Habéis visto? Es verdad, qué guay A lo mejor no hay una casa tan grande Yo que sé Que puedes hacer No un agujero en el suelo Pero sí, yo que sé ¿La han visto en serio? No, no Sí, no En serio Joder, en serio, tío No se muere, bro, tío O sea, mierda, eh Corre, corre, corre Tres balas No tengo ya Me tengo que curar, eh No tengo nada de vida Es fuerte, o sea Pensé que le iba a matar en silencio Vamos, chico ¡A por ella! La puto perra, eh ¡Mierda! ¡Hostia, viene! ¡Corre, corre! ¡Epa, ya la meca me parió! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Toma! Vale, chúfale, chúfale Ahí está Ahí está Vale, a tope ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Venga, venga, venga! ¡Póntelo, póntelo, póntelo! Estamos, estamos sufriendo ahí Y solo por... Espérate, viene No le pegas a la meca me parió ¡A poner! ¡A poner! ¡A poner! Venga, aquí Espérate, y todo por... ¿Por qué no me ha dado en silencio, tío? ¿Ya ves tú? O sea, y aún así no ha hecho ruido en ninguno Porque nada más que ha hecho apuñalarla Hostias, qué susto me ha dado ¡Joder! La verdad es que... ¡Venga, la mejor, la mejor esta! ¡Toma, chucho! ¡A escabones! ¡Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva! ¡Qué hago, chucho! ¡Sacre, india! ¡Ven aquí! ¡Toma, sigilo! ¿Quieres más dinero? Tío, si no me deja escapar No es que no me hace pa' escabullino Hostia, y me persigo otra vez Me hay que lo parió Me está aquí controlado a esto Nada bien parió ¡Corre, corre, corre! Hay que meterse parió Tengo más poder, ¿quién es así? ¡Lo oyes, lo tenemos! ¡Por aquí! ¡Me cago, lo me quedé parió! ¡Qué asquerosa! ¡Estáis pegándome uno por las faldas! ¡Cabe que lo pego! ¡Cira, ahí va! ¡Corre, corre! ¡Me cago, me hay de pariós! ¡Poder, ya! ¡Tío, si me llevo cargado medio ejército ya, ¿no? ¡Ok! ¡Ay, me ha pegado, tío! ¡No, no, corre, corre! ¡Ay, métete! ¡Estoy en puta embos, tío! ¡Vale, pues! ¡Vamos a creernos de meter un botiquín! ¡Uy! Estamos sufriendo, ¿eh? ¡Vale, ahora no lo enchufamos! ¡A tope, amigos! ¡Ahí estamos! ¡Hay que ir aprovechando el límite de todo, eh! También te digo Sin munición, sin munición No tenemos nada Dos balas de té Dos balas Tampoco va a ser demasiado, pero ¡Uh! A ver si estos que matamos Hemos matado tienen algo, tío Una mierda No tienen nada, tío Vale, pues Nos vamos de aquí Tal vez siga habiendo más gente Que es lo peor, ¿eh? Creo que la he visto por ahí ¿En serio? Ya te lleve cosas Anda, que ves tú muchas cosas Vas a mí Vale, se me tiene que ir a la habitación Si me está allí, perfecto Vale, hemos perdido ya la posición A estos pelebles Vale, es para allí, es para allí Vale Pues... Bueno, pues sí Vamos a cruzar por todas las casas Vale Pues vamos por aquí, entonces De hecho, sigue habiendo más gente No creo que haya mucha más gente Me te digo Habrá dos, tres... No mucho más, ¿vale? Vale A ver si cogemos algo por aquí, ¿vale? No, nadie, nadie Pesado Se cae gente aquí O hay dos, por lo menos, tío Se puede venir de fuera, ¿vale? Es que tampoco sé qué tengo que hacer O sea, hacia dónde tengo que ir mejor dicho ¡Aquí mismo! Vale, ahí estamos ¿Tienes algo? Hay alguna aquí, ¿verdad? Madre mía Vaya tensión Vaya emoción Y no va a ser gente aquí ¿Y tú? O sea, en vez de ir a por la explosión Están todos aquí viendo Corre, amigo Corre, amigo Corre Ahí va Lo que me estás contando No, no, no Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¿En serio? No me lo creo Corre, corre, amigo Cogete las balitas Cogete todo esto Espere que aquí hay más cosas Ahí va, ¿qué viene? ¿Qué viene? Déjate historias, amigo Venga Aquí ya creo que escapo, ¿no? Si no, ese gente aquí Y ahora viene más gente allí Vale, creo que aquí ya las he perdido No, no La verdad es que me ha puesto muy fino O sea, más fino que el campo frío No me lo creo Vaya mierda, tío Vaya mierda de disparo que le ha pegado, tío ¿Me han visto? Hombre, ¿qué se me han visto? Corre, 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 corre Nah, te vamos a morir con el cine Vale, viene un perro ahora Vale, viene un puto perro también No hay que parir al perro Toma, por saco No viene gente El perro no tengo que cubrirme No, 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 no Joder, está todo roto, tío No puedo cubrirme en ningún sitio Oh, Dios Corre, amigo, corre, corre ¿En serio? Venga, venga, hombre, venga, claro Ahí va Ahí va No me va a pegar para que sea una animación Ahí está Tengo tenso, ¿eh? Estaba tenso la cosa Cambiar Ahora, si este tiene cuatro El que estaba ahí tenía dos Ahora, corre, 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 corre Por saco, hombre Callate la boca Callate la boca ¿No oíste? ¡La intrusa está aquí! ¡Socorro! ¡Ay, va! Me ha pillado Que me voy a morir, dice Te vas a morir tú Creo que se ha protado con esta alfobo ¡Ah, saco ya! ¡Uh! Cambiado, también se ha cambiado ¡Oh! Un mascherito guapo, ¿eh? Mira, mira ¡Hostias! Supongo que será por aquí, ¿no? Sí, vamos a suponer que sí Mira A ver, supongo que esto lo podría haber hecho en sigilo Pero... ¿Lo nuestro es el sigilo? No, amigos Ah, los tenemos, claro Les voy a decir Los tenemos Igual estoy con temi aquel lado, ¿sabes? Animación Por fin, ¿no? Ah, no Ah, sí, cinemática Vale, domi, por fin Creo Esto es mi Me ha olido ¡Hostia! ¿Creías que te dejaría hacerlo sola? ¡Uf! Ya sé Irina A salvo Indispuesta ¿Indispuesta? Está bien Ah, entonces es este No tome y tú Vamos a liar, entonces ¿Estás herido o no? ¿Estás herido? Sí, de la pinta Me apañaré O eso estás cocido Tus amigos se me han echado encima Sin avisar ni nada Dime que no estás solo Échame la bronca luego ¿Sabes que eres un gilipollas? Sí Muy bien ¿Ves esa camioneta? Ese es tu plan Tenemos que alegarnos Otra cosa no Pero matar Estamos matando como nadie ¿Eh? ¡Buf! ¿Lista? Sí Oye Ve con cabeza ¿Cuántos son? Bueno, son cuatro Después los de antes Me los cargan todas a machete Voy a confundir botón Perdón Pues lo mismo de siempre Probamos en esa casa Sí Venga, que tonto Venga, que tonto Ven aquí que te voy a poner las cosas finas Ala Asuelo, amiga Lo siento mucho Amigo, soy lébolas, ¿eh? Eran cuatro Faltan dos Te he vendido uno Ah, mira Dios, que bueno soy No, Jorge está muerto Está ahí para andar Perfecto Hostia, miren Toda frente le ha pegado Que bonito Mira que la que se le ha quedado Corre, corre ¿Dónde estás? Vámonos, vámonos Vámonos, mijo Vámonos Ahí va Buah, el chino muere La carga, amiga Ah, no ¿Me tengo que recargar? Ah, pues yo he disparado a tope He disparado a tope Ahí Tengo que trabajar la bombilla Toma Toma Ahí va Ahí va Vámonos 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 Se me caguen, amigo Se me ha matado Toma 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 Como pueden ir a ir a la brisa ¿Eh? Toma Hasta luego, amigo. Mirá, sí, mirá, tío. Como, ¿eh? Está chulo, tío. Debes que yo estaba aquí con el guay. Muy buenas. Usamos unas máquinas. Estuve aquí con el mandino. Mirá, sé. Al pozo, tú. Me ayuda, ¿no? A ese se casita. Toma, entero, acá. Ah, ¿no puedo tirar para la derecha, no? No puedo. ¡Ay! Que me viene a lo caído. Toma. ¡Eso es un espaculaje! Toma, tío. ¡Eso es un espaculaje! ¡Ostias! ¡Qué guapo, eh! No tengo que... No haber muerto ninguna de estas veces. Contra la que nos han pegado. Un mito. O sea, esto es una leyenda. Impresionante. Impresionante, tú. ¿Estás bien? Muy bien. Vale. Parece despejado. ¿Qué pasa a ti? Si no hemos cargado cuánto... A 30 por lo menos. 40. ¿Cuánta gente hay aquí? ¡Madre mía! Gracias. Uy. Vale. Sabemos, me gustaría hacer un recuento de cuánta gente he matado. Si es que no hemos flipado aquí a... Yo creo que... No sé, la gente no mata tanto. La gente la ha hecho en sigilo. Yo, como no sé para hacer las cosas en sigilo, pues... A tope. Dina. Vale, eso significa que está bien. Perfecto. ¡Grande! Venga, viene con sorpresa. Tú es novio. Hola, Dina. El padre es su hijo. Que aún no sabe que es padre. Necesito dormir un rato. Dale la noticia. Díselo. Eso es. Sí, vale. Díselo, Dina. Dile la noticia. A ver cómo no duerme. Con cuidado. ¿Cómo te libraste de María? Con mucho sigilo. ¿Por aquí están los dos? Si soy yo... No sé qué pasa, Dina. ¿Te pasa algo? Solo... Es algo del estómago. Vamos. Tienes que sentarte. Eso. Siéntate, amigo. Siéntate. No, no. No tienes por qué hacer eso. Ah, calla. ¿Cuándo te fuiste de Jackson? Al día siguiente. Pero cayó una gran nevada en Orgón. Ando 18 horas al día desde hace dos semanas para llegar. 18 horas al día andando. Ella está como un poco tristona porque es obvio. Ahora vuelve el exnovio. El padre de su hijo. Y... La muchacha es bisexual. La otra. Dina. Nosotros no. Somos... Creo que solo lesbianas. Dos años antes. Va a hablar de María en este caso. Deberías pedirle perdón ya. Pero sí... Vale. ¿Qué ocurre? Nada. ¿Por qué? Noto cuando te pasa algo. Estoy dándole vueltas a algo. Ah, ¿qué le está dando vueltas? Avísame si quieres hablar de ello. Sí, ella está un poco celosilla, es obvio. Más que natural. Más que normal. Veo rezagados. ¿Cuántos? Un puñado. Ah, yo quiero. Ah, qué guapo. Vamos a participar con rifles. Ah, un telescopio que yo no tengo. ¿En serio? Ah, cabrón. Pero déjame disparar a mí. ¿Quieres probarla? ¡Sí! Sí, estoy aquí, pero gracias. Sí. Sí, 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 sí. Madre mía, tú con la mira telescópica. ¿Dónde está? A ver si veo alguno. Ah. Así. Ah, ahí está, dices. Ah, que tiene... ¿Cómo tiene tanta caída? ¿Cómo tiene espacio la bala para que caiga? ¿Cómo tiene tanta caída si estoy de aquel lado? ¿Se va a caer quieto? Obvio. ¿Se va a caer quieto? Ahí sí. ¿Ese no se va a caer quieto? Pues estás tú que le doy, ¿no? Azulame. Lo que pasa es que tiene demasiada caída. O sea, en este caso, tengo que decir que es bastante poco realista. O sea, un rifle de esta cadencia no tiene tantísimas caídas, ¿eh? Pero bueno. ¿De dónde salen? A las hordas les gusta moverse por esta zona en invierno. Siempre lo dejan atrás a unos pocos recelados. ¿Siguen las mismas rutas cada año? Es como una migración o algo. ¿De qué va eso? Bueno, cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura... Joder, ¿yo qué sé? Mira en el cobertizo. El cobertizo. Parece que van hacia abajo. ¿Por qué? Toma. Animal muerto. Ah, pero no me he vuelto. ¿De dónde he pegado? ¿En serio? No dice que está el animal muerto. No lo veo. No lo veo. ¿Por allí? No lo veo, ¿eh? Tampoco. ¿Dónde está el animal muerto? Amigo, no veo un pimento desde aquí, la verdad. Debajo del cobertizo. Es que no lo veo. ¿Es eso? No, eso es muerto. Vista, gracias. Hostia, ¿en serio está aquí? Joder, macho. Es que no soy una mierda, ¿eh? No es más que existe esto de las pistas, porque si no, ganarita, ¿eh? Lo he escuchado el riff y está guapo, ¿vale? Las veo, amigos, los veo. Voy a pegarle el plinete. Guau, pues es que hay que ir aquí, tú. ¿Aquí? A ver si alguno se cae quieto. Las balas caen con la gravedad. Y si estás en The Last of Us, todavía más. Véanlo. Hay muchísima caída. Gracias. Bueno, un pelín. Ahí tenemos uno. Y se mueve. Vale, queda uno más, ¿eh? Justo aquí. Muerta. ¿Alguno más? Muchas gracias, Tommy. Vale. Vale. Esto lo harán porque dentro de poco nos encontraremos con un rifle con mira telescópica. Y para que no gastemos balas juntamente, porque tendremos muy poquitas, pues nos dan esta pequeña clase tutorial de hace dos años. Cuando el tío Tommy me enseñó a tal, ¿vale? Está bien. Pásamelo. Muchas gracias. Es lo que necesitaba. Claro. Las damos primero. Claro, hombre. Muchas gracias, Tommy. La verdad es que eres todo un caballero, mijo. Yo no debería decir nada. ¿Pero? Joel se preocupa por ti. No hay nada de lo que preocuparse. Seguro que no. Pero si no hablas con él, va a pensar que sí. Si hablo con él, tienes que hacer algo más que decir hola y adiós. Vale. Lo intentaré. Intenta, intenta. Ah, que tengo que hablar ahora acá, ¿eh? Sí. Tengo que apetear que sí. Qué guay, ¿no? Esto. Disparabais vosotros, ¿verdad? Había rezagados. Ellie ha probado mi mira. ¿Y te gusta? Sí, está guay. He visto que... no has podido cambiarle las cuerdas. No sabía que hacía falta. Sí, bueno. Te conseguiremos unas. Sí. Hay una tienda de música por ahí. Seguro que hay cosas para guitarra. Bueno, hace tiempo que nadie revisa esa zona. Para que vayan juntos. Se está dejando caer. Yo montaré guardia. Es que quiero saber por qué está enfadado realmente. En plan, ahí ya. ¿Por qué está enfadada con Joel? Esa es la señal. No necesita desafinar la guitarra, ¿sabes? Seguro que no quieres venir. Venga. Te está esperando.